Invertir dinero y ganar hasta 8 veces la cantidad inicial a cambio de simplemente convencer a otras personas para que hagan lo mismo, es aparentemente una buena oportunidad para saldar deudas, comprar un inmueble nuevo o hasta para realizar un viaje. Los llamados telares son los promotores de este nuevo esquema que fomenta la abundancia, la prosperidad y hasta el amor. Sin embargo, no todos ganan en este sistema y aunque ya hay varias personas que han sido defraudadas y la misma Conducef se ha encargado de alertar sobre esta práctica, las personas continúan participando. Desde finales del 2015 hasta la fecha, en varios municipios de Guanajuato como Dolores Hidalgo, León, San Miguel de Allende, Irapuato, Celaya y Salamanca, son cada vez más personas que reclutan a mujeres y hombres para presuntamente ayudar a la economía personal y familiar. El más conocido es la flor de la abundancia, donde debes aportar $3,000 para recibir $24,000 en tres semanas, pero deberás convencer a dos personas para que hagan lo mismo. El auge de este esquema en el estado de Guanajuato ha traído consigo una gran cantidad de variaciones, tanto en los nombres de los telares como en los niveles, la duración y la cantidad de dinero que hay que desembolsar. El telar se compone de 15 personas, en su mayoría mujeres, divididas en los cuatro elementos de la naturaleza, ocho fuegos, cuatro aires, dos tierras y un agua, las cuales al final de su ciclo pueden reciclar dos veces. Generalmente son amistades o familiares quienes invitan a las personas, aunque también hay telares que lo único que les interesa es recultar gente, la conozca o no, con tal de complementar su círculo. Al iniciar, eres nombrado como fuego, y deberán ser un total de ocho personas quienes cubran esta categoría. Si todo marcha bien y están completas las ocho personas, subes de elemento para hacer aire, siempre y cuando invites a dos fuegos. Una vez siendo tierra, deberás apoyar a tus amigas aire en caso de que no logren convencer a sus dos fuegos de entrar. Si ya lograste hacer agua, lo único que te tocará es recibir tu dinero. El problema radica cuando los fuegos no se completan, pues ellos son los que se encargan de aportar el dinero. Si una persona dio, pero no se completaron los fuegos, con suerte le devuelven su inversión. El auge del esquema de la flor de la abundancia ha provocado una inmensa cantidad de variaciones donde todas las clases sociales caben. Las de mayor aportación son de $24,000 para recibir $192,000 y la mínima es de $10 y te dan $40. Las personas que están dentro de este esquema alegan que el sistema actual del país ha obligado a realizar este tipo de prácticas, pues si los políticos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abusan con el dinero de los ciudadanos, cuestionan por qué ellos no pueden promover este modelo para el bienestar de la economía personal y patrimonial. Para las entregas de amor, al menos en el telar de $192,000, se quedan de ver en un espacio un tanto privado de algún restaurante, donde fingen que es el cumpleaños de la persona que recibirá el dinero. Cada invitado fuego lleva sus $24,000 en efectivo en una bolsa de regalo que se entregará después de cantar en las mañanitas ficticias, y una vez que le pidieron al mesero que se retire, ocho personas dan su dinero. Al final, la persona agua sale del restaurante con $192,000 en efectivo que no se registran en ninguna cuenta para no causar problemas con el SAT. Tere N fue invitada en noviembre del 2015 por un amigo cercano a participar en la Flor de la Abundancia en León, pero quedó decepcionada debido a que perdió $3,000 y se fue dando cuenta de varias tranzas que no le agradaron. El subdelegado en Guanajuato de la Conducef, Víctor Manuel Uribe Flores, aseguró que en este tipo de esquemas conocidos como la Flor de la Abundancia, las personas que reclutan son quienes tienen los beneficios económicos, pero las que posteriormente se incorporan no siempre tienen una ganancia. Esto opera de una manera piramidal, de tal suerte que entre más vayan captando, más van generando y más van generando beneficios para los que logran conseguir esto, pero llega un momento en que ya no se puede, y luego vienen los problemas de la gente que aportó dinero y ya no lo puede recuperar, y muchas veces la aportación inicial no es tan bajita, son aportaciones fuertes con la ilusión de obtener una ganancia. Para Zona Franca, Eugenia Macías.